Se juega en cancha 3, de pascó tenis, amoroso, reinoso, no son ningunos ositos cariñosos, son reinoso y amoroso, exacto, exacto, aquí estamos. De aquí a mi lado, la espectadora invitada, por decirlo, la que va a decirnos qué opinión merece. ¿Quién viene a acompañar a usted? Yo a uno de los amorosos, pero de reinoso. Ah, muy bien, muy bien. Estamos con Miguel Fáez, flamante, esposa del señor... Flamante. Flamante, sí, porque figura del deporte acá en circuito tenis. ¿Cómo se lo puede escribir con una sola palabra al tenista Miguel Ángel Reynoso? Agarrillo. Ahí está, bien, bien. ¿Es agarrillo en el tenis como en la vida? Sí. Sí, bueno, bien, muy bien, muy bien. Bien, bueno, pero lo vemos en un buen presente, Miguel, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, está jugando muy bien, está mejorando mucho, y está en un momento en el que uno de sus mejores momentos tenis. Bueno, guarda. ¿Cómo es esto? ¿Las familias se van pasando las victorias? ¿Un poquito para vos, un poquito para mí? No, yo hace un montón que no ganó. ¿Ves por eso? Me traicionaron las lesiones, pero... No, no, él está muy bien, por suerte, así que contenta. Ahí lo vemos, al saque. ¿Cuál es su golpe más efectivo? ¿Qué es lo que tiene como jugador Miguel de Temeroso en la pancha? Sí, y el saque, o sea, muy bien, está sacando muy bien, y después el drive cruzado, y abre muy bien la rancha, también por una lesión que tuvo, cambió el revés de una mano a dos, y está sacando más ámbulos cortos. Claro, ustedes lo escuchan a ella y parece que es un jugador profesional, que están viendo, bueno, fíjense que lo están viendo acá, ¿eh? El Reynoso, tampoco se crea tanto el speech, es la mujer, lo quiere, lo sigue a todos lados, está acá, pobre. Es más, dejó de ir a los Juegos Olímpicos para jugar ese juego. Lo dejó a él porque se cruce con Novak, porque así era más fácil. Bueno, pero verán que lo conoce, sabe cómo se juega, no solo eso, sino que lo enfrentaste más de una vez. ¿Más de una vez lo enfrentaste? Lo enfrenté, sí, ahora ya... ¿Cómo está el cabeza a cabeza familiar? No, y ahora ya emparejo, emparejo. Bueno, Verón, ¿cómo lo ves ahora, para cerrar? No, está parejo el partido, está muy bien. Por ahí el rival tiene más errores no forzados, y Miguel por ahí después, a mitad del partido, como que se pone como más constante, más, no me sale la palabra ahora... Más regular. Más regular, entonces la regularidad es lo que tiene a favor. Bueno, ¿y qué hay para decirle, Reynoso, para cerrar acá? ¿Para cerrar? Está, se nos anota que... Y acá rápido que tengo hambre. Muy bien, así está, nos vemos.